Ella durmió el calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sortié las trampas del amor. Puede sonar exageración, pero de música ligera es la canción más representativa de rock latino, es decir, la canción por la que el resto del mundo destaca la música latina. Específicamente rock, tan es así que una banda tan importante como Coldplay hizo un cover de este tema en el Estadio Ciudad de la Plata, Buenos Aires. ¿Pero qué hay detrás de esta canción tan emblemática? Cuando Soda Stereo se encontraba en el armado del álbum Canción Animal en 1990, Cerati compuso de música ligera, casi de manera exprés, puesto que la pieza fue lanzada como single para la promoción del álbum. Por eso mismo, cuentan los integrantes de la banda, la canción fue grabada en una sola toma en un estudio en Miami. Tengo una buena canción para cantar. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla como pasa la mayoría de las veces, no se trata de lo que pensamos, que es un amor imposible y trágico, según cuenta el propio Cerati. Su intención era crear música a la misma música. En casa de los padres del músico, encima de un estante se encontraba una caja de discos con la siguiente leyenda, clásicos ligeros de todos los tiempos. A partir de entonces, Cerati tuvo la idea de una canción en homenaje a la música. Cerati presentía que este tema cambiaría el mundo de la agrupación y de la música en sí. Y no se equivocó. En el último concierto de Zodestereo, antes de su separación, Cerati decidió cerrar su ciclo con la banda interpretando su tema más exitoso, para después con su también frase más famosa, despedirse. Gracias. Totales. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor del comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias. Totales.